Un romántico. Un romántico. Mira el regalo que Mauro Icardi le dio a Guantanara. . Mauro Icardi parece ser un romántico incurable. . A su mujer, Guantanara, la llena de costosos regalos. Hace dos meses, la mediática sorprendió a sus seguidores con la publicación de una serie de fotos donde exhibía su nueva y lujosa mansión en Lago Como, al norte de Italia. . La casa de mis sueños gracias arroba Mauro Icardi almohadilla mi casa de como, escribió en un post donde se veía a sus hijos jugando en una cama elástica con el lago de fondo. . La casa de fines de semana está valuada en 2,2 millones de euros. . . El jugador del interno se priva de nada cuando se trata de ser dulce con su esposa, ya le regaló de todo, un Roy Royce, una camioneta Land Rover, costosas joyas, carteras, indumentarias y hasta mascotas. . Ahora, el tierno gesto de Icardi sorprendió por su valor afectivo. . Mientras se encuentra de gira con la selección argentina en Arabia Saudita, el deportista sorprendió a Wanda con un envío. . . Un buen giorno de ella persona pío con acento grave especial e per me da Arabia Saudita, te amo siempre ee 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 Mauro Icardi, escribió en ara en su cuenta de Instagram donde se ve un gigantesco ramo de rosas con una dulce nota que dice, buenos días amor, en inglés. . . Por otro lado, la mediática disfrutó de sus días sola saliendo con sus amigas. . . En este caso compartió imágenes de una noche de recital, viendo a Maluma, con un grupo de pareja de jugadores del equipo italiano de su marido. . 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